Bueno, hola a todos, soy Mario Pentón. Acabo de escribir un artículo para la página web de América TV. Muchos de ustedes me dicen que no lo pueden leer porque la página está bloqueada en Cuba o en parte del régimen cubano. ¿Qué pasó? Que la administración Biden ha flexibilizado la forma de enviar dinero a Cuba desde los Estados Unidos. Y esto está abaratando mucho las remesas. Es decir, actualmente las remesas aproximadamente cuestan 30 dólares por cada 100 dólares que tú mandas a Cuba. Pero ahora la administración Biden le ha permitido a la agencia, por ejemplo, a la agencia Bakuba, que es la agencia que pongo de ejemplo en este reportaje, pues enviar esas remesas por 7 dólares cada 100 dólares. Si te cuesta 7 dólares a ti y le ponen los 100 dólares eso en Cuba. Entonces esto es parte de la política del presidente Biden que lo había prometido y ahora evidentemente lo está cumpliendo de flexibilizar todo este tema. Ya antes había eliminado el límite de las remesas que había impuesto el presidente Trump, que era de mil dólares cada tres meses. Ahora, hay un detalle importante aquí y es que el expresidente Trump había prohibido hacer transacciones con empresas controladas por los militares. Ustedes recordarán que Finsimex controlaba el tema de las remesas. Tenía negocios con Western Union aquí en Estados Unidos y Western Union se tuvo que ir de Cuba. ¿Qué pasó? Que el Banco Central de Cuba le da una licencia a una empresa que nadie conoce que se llama Orbit y esa empresa que nadie conoce, que surgió de la nada y que nadie sabe quién está detrás, es la que ahora está llevando esas remesas desde Estados Unidos a Cuba. Nadie sabe si realmente detrás están los militares o no, pero la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, acaba de dar la autorización y por lo tanto, pues están haciendo este tipo de transacciones. Por supuesto, muchos más detalles de todo esto los voy a tener mañana en un reportaje más amplio televisivo que voy a hacer para América TV. Usted lo va a poder encontrar en las redes de América TV. Pero bueno, aquí les doy este adelanto, este piscoladis, para que usted tenga muchos más elementos. Por favor, déjeme, ahora la pregunta es para usted, déjeme saber si cree que esto está bien, si está de acuerdo con esta posición. Hay personas que dicen hay que facilitar el envío de remesas a Cuba, hay personas que dicen hay que trancar las remesas al régimen cubano. Me encantaría leer sus opiniones, así que por favor, déjenmelas ahí debajo. Voy a estar leyendo y respondiendo algunos comentarios. Un fuerte abrazo, no se olvide seguirme tanto en Facebook como en Instagram, también en TikTok y por supuesto en mi canal de YouTube. Soy Mario Pentón, gracias.